siento que le tiran mucho hate y duele, pero la material jugó sola se cambió de cuarto porque estaba sola, votó por Osmel por Madison y por y por Pepe, porque estaba sola y fue para mí la materialista siempre jugó un juego sucio pero muy buenas noches, buenos días, buenas tardes donde quieran que estén ustedes, caballeros y damas, estamos aquí para hablar sobre una de los finalistas de la casa de los famosos una de las más controversiales una de las más exuberantes no solamente por su cuerpo, sino también por su belleza, estamos hablando de la dominicana, de Ameri la materialista ¿Cuánto? ¿Cómo comenzó ya la materialista en sus redes sociales? Cuatro millones con cien mil seguidores y en este momento ella cuenta cuatro millones con doscientos mil seguidores Ay, no sé con Yami he tenido altas y bajas no puedo decir que la odié porque nunca nunca tomé a mal las cosas que ella dijo que supuestamente ofendía pero a mí me encantó su juego yo siento que fue la que más frontal fue, aunque digan que no pero siento que sí fue muy muy este también estratega porque de alguna forma ella buscaba tener algo un cuadro como le dicen tener el foco hacia ella de buena o mala manera pero ella estuvo ahí entonces yo creo que sí se merece estar en la final y qué bueno que lo está y de verdad que sí también la veo ganadora a mí de todos los finalistas también a ella la veo ganadora y me encantaría también que ganara y pues eso es todo Bueno, la materialista a diferencia de mucho sí siento que fue una buena estratega porque supo moverse de un cuarto a otro llevándose bien casi con todos sus compañeros y solo fue nominada dos veces de trece semanas ojo sabiéndose enfrentar a lo que no le gustaba y a lo que no estaban como en su misma opinión con ella y sí pienso sí me gusta que esté en la final y perdón Flor si marchité su aroma de verdad ningún participante en la tres temporada me ha inspirado tanto como ella para mí la material es auténtica frontal alegre para mí ella es como la alegría de la casa así yo la juvenil como queriendo ser niña alegre no le importa el que digan hace la cosa atento a ella muy dominicana muy sexy muy bella siento que le tira mucho hate y duele pero me encanta ella por el paso no simplemente porque es una de mis favoritas porque también José es de mis favoritos sino es como todo lo que ella ha hecho en la casa a mí me ha gustado me representa yo me siento como dominicana me siento muy orgullosa de ella la material fue la material fue la única jugadora la única participante que se cogió en serio el ser orgánico la organicidad para mí los demás estaban actuando se estaban cuidando y por eso fue que ella cometió muchos errores hay uno hay un dato curioso toda Latinoamérica y toda persona que vio la casa de los famosos al mismo tiempo que los dominicanos en el país allá conocieron a Yameire porque sí conocían cuánta que ahora se acuesta cómo habla cómo es en su intimidad cómo se viste cuando está en la casa si cocina si no cocina cómo se lleva con los demás fue la única me atrevo a decir a título personal que jugó el ser orgánico que fue chismosa la más chismosa que fue habladora la más habladora que se cambió de cuarto en el momento que no debió hacerlo fue la única que lo hizo así porque hubieron otros participantes que sí lo hicieron para mí fue la mejor jugadora porque ninguno llegó a 10 semanas sin que nadie lo nominara que se escondió en la cocina si fue la única que se escondió en la cocina o una de ellas para que no la nominara que se unió al enemigo si fue la única que se unió al enemigo o por miedo o por estrategia o porque se hartó de su propio cuarto o porque lo quiso hacer porque se le dio la gana fue la única que lo hizo que se encontró problemas para defender a un rey fue la única que se enfrentó a Aileen que se enfrentó o levantó un chisme a Diego fue la única que lo hizo porque ella era orgánica nadie va a buscarse un problema con gente extraña fue la mejor jugadora le deseo lo mejor voy a votar porque si no gana que mi deseo es que gane porque si no gana pero por lo menos que se lleve una buena posición un buen lugar ella no es de mis favoritas pero me gusta mucho verla sus consejos que dio yo estaba viendo hace días cuando ella entró la entrada de todos a la casa y ella entró con una una felicidad una un jundi así muy muy alborotada como decimos allá en México y ya después la vi la vi muy centrada en el juego yo pensé porque ella decía vamos a encender la casa y yo me quedé esperando que la encendiera más o sea sí hizo lo que tenía que hacer fue la mejor jugadora inteligentemente que pensaba leía a los demás pero también me gustaba mucho la relación que tenía con Osmel como Osmel la admiraba la belleza de ella yo una noche que ella y Pati estaban platicando sobre los hermanos que habían fallecido de ellas yo me identifiqué mucho con ellas y esa noche lloré tanto con las dos ahí en la cocina estaban me acuerdo y me ahí fue donde sí se ganó un lugarcito de mi corazón conectaste con ella que al final es lo que uno por eso uno ve con la gente es verdad para mí la materialista nunca fue sincera ustedes me perdonan con todo su respeto fue una hipócrita una doble cara jugó un juego sucio siento siempre aceptaba disculpas pero nunca fueron sinceras que ella las aceptaba y le daba la puñalada por detrás al jugador así pasó con Aileen le pasó con Diego le pasó con Madison y entre otros habitantes para mí la materialista jugaba un juego sucio donde no puedo decir que a mí hasta esta es la fina y claro que sí se la aplaude y ya es merecedora de premio pero no jugó un juego limpio su escudo fue la cocina y más nada porque nunca la vi limpiando un baño nunca la vi haciendo otras cosas que fuera más que cocinar para mí la materialista siempre jugó un juego sucio pero muy estratégico se vale y todas las estrategias son válidas mira yo creo que coincido con todos que ella fue la más estratega la más inteligente porque no fue nominada por 10 semanas otra cosa es que se me hace imposible poder comentar cómo cómo pasó con lo de Diego si se me hizo muy este como muy doble moral realmente no sé si eso fue una excusa la verdad no entendí esa parte del por qué la verdad nunca llegué a entender eso porque si tuvo realmente un problema muy serio con eso o ella pudo ir a producción o pudo ir directamente a él en ese momento era cuando creo que todos entenderíamos de la razón por la cual se cambió ella de cuarto no como unas 3 4 semanas después entonces pues sí fue la más inteligente y todo pero del juego siento que todo es válido sea juego sucio o juego limpio porque termina siendo un juego y pues felicidades que está en la final bueno yo tengo también una confesión sobre la materialista al principio a mí tampoco me caía yo decía ella qué bocona es a todo el mundo le tiene que decir algo de todo el mundo hablaba de todo el mundo hablaba mal yo decía ay Dios quién es ella para hablar de todo el mundo pero con el paso del tiempo la fui conociendo más y si es una gran estratega como dicen muchos de aquí y me ganó ella me ganó porque era jocosa sí vi que era auténtica sí vi que hizo hizo amistades reales y si era de las pocas que les decía como decimos que era frontal muy frontal cuando tenía que decir algo en la cara lo decía lo hizo con Aileen ahí difiero con 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 John porque ella fue la única que le dijo Aileen tú estás haciendo esto y esto y no me gusta mira estoy de acuerdo en todo lo que dicen de de Jameiri que trato de verlo bueno pero dejan de ser creíbles hasta que dicen fue la única la única directa la única buena la única que fue frontal no todos fueron tuvieron su momento todos fueron a veces hipócritas todos fueron hablaron todos de mal en otro lado y no hay que decir Jameiri fue la única no porque todos en algún momento hicieron y dijeron y no dijeron así que es verdad todos son iguales a diferencia de Jameiri la única que enfrentó las cosas y le dijo en ciertas cosas porque con lo de Diego es verdad que no lo hizo ahí le doy la razón a a Brenda pero la única que fue frontal sí que fue chimosita y todo lo que tú quieras y todo igual que lo demás sí es verdad a John lo primero la material no simplemente lo primero la material no simplemente cocinó la material limpiaba arreglaba cama lavaba baño cocinaba hacía de todo lavaba hacía de todo ahí es lo primero lo segundo la material desde el día uno le dijo a todos lo de su cuarto yo voy sola yo aquí no voy con nadie se lo dijo a ellos sí o no si estaba tan sola si estaba tan sola porque se cambió de cuarto no no espera si iba tan sola ya esto fue en otro momento ella le dijo a la única que iba a cuidar hasta cierto punto tú sabes quién fue que ella dijo Madison y la nominó porque fueron y le gritaron lo de la lo de que sus amigos le iban a tirar que Osmel y Madison le iban a tirar y por eso nominó a Madison esa noche pero anterior de eso no había nominado a Madison y fue la única que él ya dijo que iba a cuidar hasta cierto punto y si no los videos están por ahí les voy a aclarar a todos algo y a usted querido follower querido seguidor que nos está viendo la material jugó sola se cambió de cuarto porque estaba sola votó por Osmel por Madison y por y por Pepe porque estaba sola y fue coherente permiso se une de las personas que fue coherente hasta para hasta para chismear y hasta para hacer hasta para para traicionar que no es un orgullo hasta en eso fue coherente porque cuando se cambió de cuarto ¿sabes lo que hizo el material? bueno está ido al otro bando en el lado de los enemigos déjame votar por Osmel por Madison y por el otro por Adivino ok amigos la materialista es claramente una ganadora pase lo que pase en ese último programa así que el hecho de que haya llegado con estrategias de la manera que lo haya hecho es ya merecedora de ese gran primer lugar que todos los sincralistas quieren hacerlo vamos a darle un gran aplauso a la materialista por haber llegado a este punto y deseamos lo mejor en Cicahora fuera de este reality un gran aplauso un gran aplauso